Ringo Starr, amigo, músico, leyenda, ha sido nombrado Sir, es decir, caballero del imperio británico, título que también posee su ex compañero de banda Paul McCartney desde hace 20 años. Ringo es conocido por ser un balance en la banda más popular de la historia, The Beatles, pero también porque siempre mostró su aprecio y gratitud con sus amigos, colaborando con ellos, musicalmente y también afectivamente cuando lo llamaban. Estas son las emotivas palabras del ex Beatle tras la ceremonia en la que recibió la orden del caballero del imperio británico, de manos del príncipe Guillermo en el palacio de Buckingham, el martes 20 de marzo del 2018. No había egos para Ringo. Hoy, con 77 años encima, eres transparente, humilde y carismático, siempre dispuesto a ayudar a sus amigos. Ese es Ringo Starr. ¿Tú qué piensas de Ringo Starr? ¿Concuerdas conmigo? ¿Tienes algún punto de vista? Hácelo saber en los comentarios. Muchas gracias por tu atención y que tengas un gran día. Gracias por ver el video.